Y el caso más interesante fue el caso de una guardia diurna durante una carrera, el clásico de tatuaje. El tatuaje tiene un accidente, se va contra la baranda y se secciona completamente el músculo brachiocefálico y yo era el único de guardia ahí, pero normalmente había un grupo veterinario que siempre estaban en la carrera, pero era que dominaban el mercado del hipódromo y no encontré ayuda de parte de ellos de atender al caballo. Entonces decidí operarlo yo, llamé al que fue después hermano de mi vida, Luis Vera, a anestesiar el caballo, incluso nos ayudó el director del hospital y no teníamos ni siquiera instrumento porque estaba cerrado, dejaban cerrado el instrumental durante ese día y trabajamos con el instrumental que yo tenía en mi carro. Operamos el caballo, tatuaje y después llegó a ganar el clásico presidente de la república, tuvo tremenda campaña y le pedí, cuando le pedí permiso a Medina para operar el caballo, Medina dijo, bueno, vamos a darle ese caballo a un loquito nuevo que está ahí en el hospital y bueno, trataremos, dale. Y lo operamos y todo salió bien, gracias a Dios. Gracias. Gracias.